El día del 4 de julio fue especial porque conocí a toda la familia y me lo pasé en grande, la verdad. Creo que estudiar en un high school va a ser, pues, tipo película, pero no lo sé aún. Quiero verlo ya. Estoy muy nerviosa por eso. Me motivó el hecho de aprender muchísimo inglés, tanto como al hablar a la hora de escribir y también, sobre todo, en eso de la cultura, de los amigos, qué puedo hacer de todo el mundo y eso, la experiencia que me puedo llevar. Ciertamente lo planteé yo, juntamente con mi madre y mi padre, pero más yo porque quería cambiar de aire desde mi pueblo y todo. Y pues dije, pues me voy fuera. Entonces, bueno, vine a hablar con Interway, que ya había viajado antes, y me pareció una buena idea y decidí irme. Han sido súper atentos, tanto con mi experiencia, tanto con mis compañeros como con mi familia. La verdad es que estoy muy agradecida por eso. Mis objetivos principales son el inglés, tanto en escrito, bueno, sobre todo en gramática, tanto en hablar a la hora de si es fluido o no, en los amigos que puedo hacer y sobre todo en la experiencia que puedo vivir. ¡Gracias!